El 2020 sorprendió al mundo. El reloj de pronto se detuvo. La pandemia de la COVID-19 paralizó las actividades a nivel global. Las calles se quedaron vacías. Pero en la primera línea, médicos y maestros han dado la batalla. Ni la salud ni la educación se han detenido. Los docentes se adelantaron al futuro pese a las adversidades de conectividad. Los maestros han hecho frente para poder educar sin parar a millones de niños y jóvenes. Ante el desafío, más allá de las aulas y escuelas, millones de profesores de todo el planeta, desde sus casas, han asumido el liderazgo global. Mil gracias y junto a ustedes saldremos adelante. 5 de octubre, Día Mundial de los Docentes Cente, por la educación al servicio del pueblo.